Buenas marineros, hoy estamos perdidos en el desierto y bueno, os leo la descripción de este mapa La nave en la que iba viajando se ha estrellado en una ruca, escapa de la nave y explora el mapa para encontrar caminos secretos Y resolver puzzles, vale, vamos a empezar Supongo, pero supongo mucho que si caigo al agua muero O sea que... Vale, empezamos, metí ahí un pequeño corte porque... Por ahí no se escapa, vale, perfecto Oh, por aquí Parece que... ¿Por aquí? Es que no puedo escapar por el barco por debajo, tiene que ser por arriba De alguna que otra forma... Oh, esto está abierto aquí No lo había visto Vale, pared falsa Nos ha hecho la baiteada, que hijo de puta Nos ha puesto esto, que es lo de mordiste el cebo Nos hemos comido toda una baiteada Yo dije, vale, pared falsa y por aquí Pues no Pues resulta que no Algo me dice que este oso tiene algo que ver Ola, señor, esto... Maldito señor oso, ya me la he liao Es que tiene que haber algo por aquí, tío Es que supuse que era en plan Bajando por ahí y ya Es que en el agua hay la hostia de cosas Y dije, vale, el parkour es por aquí Pero por arriba aparentemente hay cosas Vale, pensaba que era un objeto Ahí no puedo llegar, ni de coña Estoy rayando muchísimo Voy a entrar aquí de nuevo Dejo que hay algo Ah, es que por debajo... Ah, debajo tengo un... Un... Un checkpoint, ¿no? De espado Mira, ¿ves? A través de las maderas se ve... Aquí debajo... ¿Eso? Ojo No Tiene que ser por aquí, tío Por cojones tiene que ser por aquí Por algún lado de estos Por aquí hay suelo también, debajo ¿Cómo hago esto? Si es que no he pasado la primera parte ya Esto es impresionante, tío Nivel de... Tontería, mía Ah, hijo de tu madre Me cago en... Hijo de tu madre Creo que tengo que saltar al barril El barril para... Vale, vale, vale De aquí al barril Y del barril aquí arriba Vale Checkpoint Vale, ahora sí No moriré, ¿no? Cayendo de aquí Estos perros, que o sea Está chulo, está chulo Un poquito barril que se resbala Vale Aquí hay barrilitos Barrilito, por favor Gracias Gracias Barrilito Estos barrilitos, tío De verdad Lo más complicado de todo el juego ¿Qué cojones está brillando ahí abajo, tío? Vale Aquí no hay checkpoint No hay nada ¿A dónde tengo que ir? Va a seguir El caminito de cajas y cosas Y ya, ¿no? Mira, mira cómo me esconde los barriles Este hombre es un cabroncete Ahí no llego Ahí no Me lo ha puesto porque no llego Me lo ha puesto porque no llego, tío Qué cabrón Vale Estoy aquí otra vez Y sigo sin saber por dónde cojones se va Voy a intentar hacer lo de antes Pero no voy a saltar esa piedra Es que si este Claro Si este barril está oculto aquí Es porque allí Allí se llega No se llega, tío No se llega A ver Es que por aquí no hay más camino Es esto, tío Lo que pasa es que a lo mejor Estoy pensando mal Y hay que saltar Desde aquí Que es que soy tonto del culo Y lo he visto ahora, tío No sé por qué pensaba Que no se llegaba ahí Vale Otro check point Pongo que tendré que Saltar a esta canoa Bueno, la canoa Bueno, la canoa Bueno, la canoa ¿Cómo hay que saltar Esa canoa, chaval? ¡Canoa! ¡Uf! ¡Canoa! ¡Uf! Esto está Esto está chumbo Eso está chumbo Eso está Eso está muy chumbo, tío ¿Qué cojones? ¡Uf! Y aquí ¿De dónde llego más? Vale Vale ¡Uf! Me va a cagar en el barril este ¡Uf! Estoy tenso Estoy tenso Estoy tenso Porque es que Como me pongo otro barril De estos que resbalan Chaval Vale, perfecto Hostia puta Hostia puta Vale ¡No! No esperaba que hubiera ¡Madre mía! No esperaba que hubiera una rueda ahí No me lo esperaba Pero para nada ¡No! Maldita No sé qué Soy un buen mapa Pero es que soy muy malo Me cago en tu vida Adrián Ojalá no te quieran Tus padres Vale La monedita de la suerte Vale Esto no es nada fácil De hacer Parecerá una dondería Pero a lo mejor Lo que habéis visto En 3 minutos Llevo ya aquí 20 o algo así Esto aquí es bastante fácil Lo que pasa es que Vale Ya está Ya está Lo que pasa es que No me gustan mucho los parkour Yo soy de puzles, tío Y monedita ¿Ves? Yo es que los puzles Vamos Los desayuno, tío Yo desayuno puzles Piezas de puzle Por ahí No lo pillo No lo pillo Estaba contando Los días que le faltaban Para irse O algo así No sé Vale Lo pillo Ojo Aquí no muero Vale, vale Pues no es por aquí Es por las antorchitas O algo así No No es por aquí Esto es una cueva Vale, vamos a ver Vale, ya lo he visto Bueno Al menos no muero Que ya es decir mucho ¿A dónde tengo que ir? Ojo Será, cabrón Míralo Si es que encuentro las cosas de chorra Aquí no hay nada Me he metido justo por el que no es Justo, ¿eh? Habían dos Pues por el que no es Ese es para salir para afuera Este tampoco tiene salida ¿Qué cojones? Tiene que haber algo en el techo entonces Esto es para salir para afuera otra vez, ¿no? Sí Algo en el techo Por ahí no salgo, ¿no? Bueno Pues nada ¿Me podrías decir en plan Por dónde quieres que vaya, tío? ¿Podrías poner otra vez lo del cebo este raro? Jo, madre mía Cómo me lo estaba saltando Fijo, lo estabais viendo Y yo saltándomelo Aprovecho para deciros Que si me queréis dejar En los comentarios Algún mapa que queréis que juegue Pues yo lo juego, ¿eh? Yo saludo y todo, ¿eh? Yo soy una buena persona Vale Me muerto Cortón Yo Os lo juro que Leo siempre en los comentarios Podéis dejarme algún mapa En los comentarios Que queréis que juegue Pero en plan Parkour no Porque se me dan como el culo Bueno, venga va Un poquito de parkour Pero sobre todo De estos, tío De De puzzles Estas cosas Pero claro Si es alguno Que no habéis jugado vosotros Está mejor, ¿sabes? Bueno A ver Depende Pues si lo habéis jugado Pues ya sabéis cómo es Y entonces el vídeo Pues voy a interesar Muy poco realmente Creo yo ¿Por qué he saltado ahí? Si llegaba caminando Aquí estamos Checkpoint Me encanta De momento La iluminación Y todo esto De este mapa Y lo que hay que pensar Porque Está todo como súper oculto ¿Sabes? No sé Me gusta, me gusta He pensado En el momento en el que he entrado Va a haber una trampa Y me la voy a comer Y vuelvo al respawn ¿Sabes? Ojo ¿Qué me han dado? Trampa de esto, ¿no? Sí, sí, sí Aquí no me deja A mí me parece fantástico ¿Eh? Pero que no me deja ponerlo ¿Cómo se supone que lo...? No me deja ponerlo, tío ¿Me ha dejado madera o algo Por aquí? A ver Eh... Por favor Es que No hay más cosas que hacer, tío Aquí sí que me deja ponerlo Pero... ¿Y este suelo? ¿Entonces? ¿Qué tengo que hacer? Pues eso Lo que os iba diciendo Podéis dejar en la descripción Los mapas que queréis que juegue Yo los juego sin problema Y os saludo Al final Al principio del vídeo Voy a visualizarlo A ver ¿Dónde tengo que ir? Será rata ¿Será ratilla? ¿Qué me ha hecho ir hasta ahí Para nada? Bueno, sí Para pillar las cestas ¿Sabes? ¿Será ratilla, tío? ¿Y aquí ahora qué hago? Ah, aquí sí que me deja ponerlo Aquí sí que me deja ponerlo Vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo, ya lo pillo Entonces, salto aquí Aquí sí que me deja ponerlo Claro Es que si lo ponía ahí atrás Pues no iba para ningún sitio ¿Sabes? Vale, vale, vale Bien pensado, bien pensado No sé cómo has hecho Para que no me deje ponerlo ahí Pero muy bien pensado Qué pedazo de mapa Por aquí tiene que haber Alguna moneda De toda la hierba esta Fijo, eh Parece que no la escucho Pero puede estar Tendría que estar por aquí Qué raro Qué raro me resulta Bueno Nos movemos Aquí sí que tiene que haber algo Alguna estructura Ah, una piedra Vale Que he dicho Allí no llego Vale, mira Ahí está la Moneda Aquí está la monedita Bueno, tío ¿Y estos saltos? Salto del conejo Que no sabe saltar Para empezar Para hacerme creer Que yo tengo que ir No te creo No te creo No te No te lo No te lo creo Que todo eso Al final Sí que fuera mentira Te lo juro Que no te lo creo ¿Dónde tengo que ir? ¿Me moriré? Si bajo por aquí No, ¿verdad? No Cabrón Cómo se las sabe todas Aquí sí que muero Uh, pues no Madre mía Estoy bajo el agua Conejo Que buceaba O sea, antes me he muerto Todas estas veces Y podía ir bajo el agua ¿Sabes? Es increíble Por aquí hay una monedita Mira la cómoda Si la había escuchado No, a ver Me está encantando este mapa Yo me quejo mucho Pero este mapa No, me lo han quitado todo Me han quitado las camas elásticas ¿Por qué? Tiene que ser esa roca Sí, míralo Todo esto está para decorar Será cabrón El creador de este mapa, tío Madre mía Madre mía, cómo es Madre mía, cómo es Si hombre es un sociópata, eh No crucéis con él por la calle Porque, madre mía Si ha sido capaz de hacer todo esto Jesucristo Pero salta, hombre, conejo Si es lo único que sabes hacer Saltar Pues no El conejo no es saltar Sí, conejo Me voy a saltar, ¿no? A ver, ¿está saltando bien? Sí, está saltando bien Sí ¿Qué es esto? Ganas de impulso Vale, te pillo Buen impulso Ha sido fantástico Estos Los libros Guinness de impulsos, tío Libro Guinness de impulsos Va a pillar más de una Pues sé que voy a fallar Voy a esperar la otra Ahí estamos Estoy seguro de que Ah, cabrón Vale, sí se puede Me lo puedo hackear entero De tocón en tocón Y giro porque me pica el culo O algo No sé Uf, vamos No estaba viendo nada, tío No He apuntado mal Joder Libro Guinness de la historia De saltos mierdosos No, no Había llegado Había llegado Había llegado Tonto Que eres tonto Si iba caminando Para adelante Pensaba que no llegaba, tío Vale Uno Este la acabó Es que ya está Estaba dicho, tío Estaba visto Que la cagaba ¿Qué son las rocas estas? Es que están como Súper trambólicas, tío No Uf, casi me caigo Vale De puta chorra Ahora sí que me lo he pasado Ya está Utiliza La grieta Para ir Si no, no hay Vale Vale Utiliza la grieta Y estoy aquí arriba Eh, checkpoint Por favor Checkpoint Por favor, por favor Por favor Dame un checkpoint Dame un checkpoint Que no sé cuándo fue La última vez que guardé Hay como un camino Por aquí Hay como un camino De piedras Por aquí Voy a hacerlo Verídico ¿Eso qué es? ¿Eso qué? ¿Eso es otro? Esto es otro de estos, tío Vale, ya lo pillo Ya lo pillo ¿Cómo vuelvo arriba? No me jodas Que tengo que ¿Cómo vuelvo arriba, tío? Tío, por favor Que esto es un checkpoint Es un checkpoint Y lo tiene tapado Con una piedra Para que piense Qué hijo de su madre Qué hijo de su madre Qué verdad Bueno, y ahora no llega Qué hijo de su madre El desgraciado Me ha hecho pensar Que tenía que hacerlo todo de nuevo Tengo que saltar más para adelante, tío Sí, lo sé yo Que tengo que saltar más para adelante Ahí estamos Venga, venga Vamos Ahí se acaba el mapa Gigi Tengo que venir por aquí Pero fijo ¿Ves? Hay un cofre Dos, tres, quince cofres Vamos a ver ¿Qué hay en los cofres? Granadas de impulso Más granadas de impulso ¿Cuántos intentos creéis que necesito yo Para hacerme esto? De verdad Si esto me lo va a hacer yo a la primera Pero voy a cortar las granadas de impulso Porque me conozco Pero yo esto, vamos Mira Atento, ¿eh? Atento que esto me lo hago yo a la primera Mira, mira, mira Atento, ¿eh? Ni voy a que me lo haga a la primera De verdad ¿Os creíais que no me lo iba a hacer la primera? De verdad Mira, mira, mira Llego aquí Va Veo una Salto aquí Va Sin problema Venga Postproducción Corta eso Vale Ahora sí que lo tengo En mi cabeza eso tenía sentido Por favor, por favor Vamos Que yo estoy tan cerca, tío Estoy demasiado cerca Para liarla Es que no Se llega ahí Y he tirado una granada sin querer Me estoy quedando sin granadas Esto de aquí Es puñetero, Karma Lo siento, Karma Yo te quiero Como la trucha al mero Vale Gracias, Karma Gracias Sé que me da más, tío Sé que me da más No llego No llego No llego ni de fly No llego ni No llego ni Uf No llego No llego No llego No llego Espera, tío Tengo que hacer perfecto, tío Tengo que hacer perfecto Miro Tiro Voy No 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 Ya no me lo puedo completar Ya no me lo puedo completar Me he reído demasiado Me he reído demasiado Me he reído demasiado Y me quedan dos granadas No puedo hacerlo, tío No puedo hacerlo No puedo hacerlo Ya no me quedan O sea, no puedo Tengo una idea Tengo una idea que puede ser La salvadora No No Era sin que se me quitara el efecto Tío Que iba a salir volando Vale Último Último Última Y ya Y ya podemos decir Definitivamente Que le he cagado Definitivamente Le he cagado Pero muy definitivamente Es que no puedo hacerlo De otra forma No se lo puedo hacer De otra forma Hemos estado tan cerca De completarlo Y me he puesto a reírme De que el Tío me ha dado 25 granadas Pues Toma Para que te rías un poco más Que te has quedado sin granadas Tonto Pero sin ni una Sin ni una sola Y no hay Spawns de granadas Por ningún lado Sin ni una sola Tío Esto por tonto Pues nada Aquí os dejo el vídeo Con el GG al horizonte Tío Estaba tan cerca He sufrido tanto Llevo una hora y pico Para hacer este mapa O sea Una hora y pico Que esto Son 3 horas y 50 minutos De creativo Y aporto 2 horas y media Bueno Espero que os haya gustado Dejadme un like Aunque lo haya liado Como un tonto Dejadme un like Porque Esto Este mapa Es increíble Tío Este mapa Y se supone Que tenías que haberlo hecho Al principio Y es que me he reído muchísimo Porque dicho esto lo hago de una No sé por qué me han dado tantos Pues le he liado Pues le he liado Ya está Lo dicho Me podéis dejar vuestros O sea Los mapas que queréis que juegue En la descripción Yo los juego Y os hago un saludito Al final del vídeo ¿Qué os parece? Bueno Pues venga Chao Quidos Y os pones Cuentas Peque U M Dai Y Ø Bellános Son Tubaneos Gracias.